de la ciudad de Bogotá. En las noticias le hicimos seguimiento a los protocolos de limpieza del sistema. 11 de la noche, 21 minutos, a esta hora Transmilenio ya cerró sus operaciones y después de transportar a cientos de usuarios y a raíz, por supuesto, de la amenaza del COVID-19, pues este es el proceso de limpieza que hacen los biarticulados y los articulados. Nos encontramos a esta hora en el patio Taller La Lagunas, justo enfrente del Redentor, en este punto de la capital del país, pues llegan cerca de 260 buses del sistema, en donde inician su primera fase de limpieza, específicamente en su parte exterior. Ustedes ven cómo inicia el proceso de lavado en este punto de la capital del país para estos biarticulados. Cabe recordar o cabe resaltar que de manera simultánea este mismo trabajo se está realizando en todos los patios de Transmilenio. El proceso de lavado se divide en dos fases, la primera es externa y la segunda es interna. Una vez culmina el protocolo de limpieza externa, se procede a hacer una limpieza exhaustiva de manera interna. Cada baranda, cada puerta, cada elemento del biarticulado es limpiado y desinfectado por los funcionarios de limpieza de Transmilenio. Según Transmilenio, los protocolos de aseo son minuciosos. De absolutamente todas las partes del vehículo, sillas, pasamanos, paredes, techos, pisos, consiste en barrer, trapear, pasar toallas limpias que permitan hacer la recolección de esos residuos y de toda la suciedad que después se genera de un vehículo que está en movimiento 24 horas. El proceso de limpieza de cada bus dura aproximadamente 20 minutos. Dentro del proceso nosotros tenemos estipulado que se demore aproximadamente 6 minutos para proceso de lavado externo, para proceso de lavado interno nos demoramos aproximadamente 15 minutos. Y la limpieza no solamente se limita a los buses de Transmilenio, la cerca de 136 estaciones que tiene el sistema también se somete a estrictos protocolos de higiene. En las estaciones del sistema, cerca de 20 funcionarios se encargan de realizar las labores de limpieza y también de higiene de estos centros que son de un aforo alto de usuarios. Nosotros tenemos que limpiar con hipoclorito, desengrasante y limpia vidrios, todo lo que es pasamanos, rejas, vidrio, puertas de vidrio, los torniquetes, los anticolados. Según la entidad, a partir del próximo viernes las labores de limpieza no serán solamente en las noches, también será en el día y próximamente se instalarán lavamanos y elementos de aseo en algunas estaciones como lo ordenó la alcaldesa Claudia López en medio del anuncio de la alerta amarilla por COVID-19 en la capital del país. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.